Hola, hola y pues hoy les comparto mi colección de abón. Tengo algunas coronas refrescantes, algunas bodys infantiles. Los primeros son las fragancias que pues más me gustan. Tengo varios en roulette y pues probablemente así se van a quedar. Algunos de la colección Imari, Far Away, Sensus. Estoy empezando pues mi colección de los rare, ya que pronto va a salir una y espero pues también poder adquirirla pronto. La mayoría de mis fragancias pues son fragancias económicas, que huelen rico, pues algunas tienen una buena duración y prácticamente la mayoría las he adquirido por su presentación. Pues eso es todo por hoy. Gracias, gracias.